La dimensión humana está en la República Dominicana. Esta es la muralla de la ciudad. Este, el portón de la misericordia. El final de la ciudad. Pero también, esta calle, alzobispo Porte, representa para Villofrometa su infancia y adolescencia. En esta casa hoy derruida pasó su infancia y adolescencia. Como estos niños jugó y tuvo sueños, aunque sin padres ni cariño. Esta noche, en dimensión humana, el maestro Villofrometa nos dará su corazón. Nosotros somos ocho hermanos, éramos ocho hermanos. Yo soy el tercero. Pero papá se graduó de abogado justamente cuando nací yo. Cuando ya yo estaba nacido, pero muy chiquito. Entonces consiguió un puesto de juez en el interior, en la ciudad de San Francisco de Marporí, que era en el norte. Que era 138 kilómetros de aquí. Papá tuvo que irse. A mí hubo que dejarme, porque yo estaba muy chiquito. Entonces, tenía meses solamente. ¿Los estás justificando? No, tal vez estoy justificando a papá. Mamá no quiso separarse nunca de mí. Y es lo lógico, ninguna mamá quiere separarse en ninguna circunstancia de sus hijos. Pero papá es el paciente que se sintió con más libertad, llevando a los mayores, sin tener que dejar a mamá cuidándome en la casa. Tal vez pensó que necesitaba un clima nuevo, una sociedad nueva, con cuestión de juez. Tenía que visitar, salir, ir a los clubes. Y eso, y no podía llevar a mí. ¿Eras una molestia? Tal vez. Tal vez. ¿Se lo llegó a perdonar? No. ¿Sabe qué yo soy? No soy un juez implacable. Pero soy un ser humano. Pero soy un ser humano. Y hay cosas que yo le perdono, no le he perdonado todavía a papá. ¿Y cosas que no se pueden perdonar? No se perdonan. Y son hasta saludables, que yo no se la perdoné. ¿Sabes por qué? Porque evito ser así con mis hijos. Evito que los hijos míos me justen y no me perdonen, porque yo no perdoné a papá. Yo aprendí música porque me iba casi escapado de la escuela a la academia de música. No era ningún pecado, pero yo temía que papá me dijera que eso era inútil, que para qué tenía que ser eso. Pero te abandonaron. Cuando mamá ya se dio cuenta de que yo era realmente infeliz, y que era muy inteligente y esto y lo otro, entonces hizo todo lo posible porque mi papá dejara su posición allá en San Francisco de Macurí y viniera con nosotros para vivir en la capital. ¿Pero fue años después? Muchos años después. ¿Cuántos años después? Bueno, ya te digo, yo me fui allá en el sector hace como 10 años después. ¿10 años después? 10 años después. ¿Y durante esos 10 años ¿con quién vivió? Con mi tía. ¿Cómo era la tía? Terrible. ¿Por qué? Terrible. Porque era una persona que a mí me utilizó como el muchacho percibiente y dejaba el hijo del papá lejano, del hermano lejano. Yo limpiaba los zapatos a mi tío, iba a la pulpería a comprar el pan, iba a comprar la leche, si me dilataban, me regañaban. En fin, yo no podía soñar con ir a un cine. ¿Cómo iba a ir a un cine si nadie me daba para ir a un cine? En fin. Había un piano en la casa, no me dejaban estudiarlo, en cambio, los otros primos sí lo estudiaban, a mí no me dejaban estudiarlo. Yo era el hijo de, qué sé yo, eso, me sentí muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. y entonces, yo debí haberme sentido toda la vida mal, sin embargo, me siento tan feliz. ¿Y soñabas con tocar ese piano? Soñaba con tocarlo y con ser, no, pero con ser músico, por lo menos. y fíjate que no me dejaron aprender nunca en el piano ese. Tengo unas dos primos, hijo de mi tía, que sí aprendieron. ¿En ese mismo piano? En ese mismo piano aprendieron muy bien. ¿Y nunca te preguntaste por qué yo sí y tú no? ¿Cómo no van a preguntar? Y esa era mi inconformidad, que por qué yo no. Y no te quedé allá en rincones, yo lloraba, todos los muchachos lloran, lloran de impotencia, de infelicidad, uno no sabe realmente por qué llora, pero son ganas de llorar. Y falta de la mamá, en ese momento, que le pase la mano por la cabeza, o falta de alguien, pero cuando uno no tiene a nadie, no le tiene más recursos que llorar. Pillo, ¿y tuviste 10 años sin una caricia? Yo tuve más de 10 años. Cuando vino mamá, ya, allá, ya se me, ya yo estaba tan desacostumbrado a que me pasara la mano por la cabeza, que entonces era yo quien se la pasaba a mamá. ¿Sabes, no? Yo era entonces quien cuidaba a mamá y quería a mamá y la tenía como una cosa buena, buena. Vamos a hablar de ese día, cuando después de 10 años te encontraste con tu mamá, con Olimpia. Tuvo que morirse mi abuelo, mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Porque entonces mi papá no encontraron una excusa con qué ir a la capital. ¿Y tu papá, de regreso a la capital, fue mejor contigo? Ya entré a la universidad, ya entré a la banda del cuerpo bombero, ya entré a la sinfónica y ya, ya en mi vida se tenía algo, algo ya, había ensayo en la sinfónica, pero el papá, pero entonces tu papá no entendía. No lo entendía nunca. ¿Nunca? Nunca lo entendía. Él fue un gran, bueno ya, no me pegaba porque estaba en la sinfónica, ni porque estaba en los bomberos, ni nada. Pero de repente cuando le importaba porque eso, no, 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 ese premio nunca. Yo sí fui el ciclista frustrado. Todos los años me ofrecí una bicicleta, así pasaba de curso. Y yo tenía la paciencia de soñar cada año la bicicleta. Villo, entonces ¿cuándo aprendiste a acariciar, a querer? Yo no sé cuándo lo aprendí, cuándo di el primer beso. Me acuerdo del primer beso porque yo noté contra de una novia que yo tenía, que ella vivía como a dos cuadras de mi casa y cuando yo veía que ella venía caminando, cuando estaba allá cerquita, yo me iba corriendo para el fondo del patio y calculaba que ya ella había llegado. Y entonces yo llegué, salía otra vez a verla pasar. Nunca me atrevía a verla, era, qué sé yo, tenía, me daba una cosa. Pero ese día me encontramos por aquí cerca de la Patina de Tendencia en el Parque Colón. ¿Cómo fue aquel beso? Bueno, yo cerré los ojos, yo no sabía si, si, porque yo no iba, yo no sabía de qué iba a pasar. Cuando yo sentí el contacto con algo, con alguien, con una cosa, bueno, me parecía, yo me pasé como un año así como volando entre sueños y cosas de eso. Bueno, ese fue el primer beso. El primer beso, sí, que, ¿a qué edad? que tenía como dos o tres años. ¿Nunca un beso antes? Nunca, no, y no era la de besar, porque uno no sabía lo que era esa cosa. ¿Y entonces, la música, qué fue para Billo? Fue una forma de escaparme, de encontrar algo mismo. Tú sabes que el sentir por la música es una cosa que uno no comparte con nadie. Eso es de uno. aunque el otro sea músico también, a uno le parece que van hacia el mismo lugar pero por caminos distintos. ¿Ves? Cada uno tiene su forma de sentir la misma cosa. Y esa es mi forma de querer. Yo quiero, 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 y yo sé que eso no se naturaliza porque el cariño es insombrable. Eso, tú puedes mostrar que quieres siempre. y hay muchas maneras de mostrar sinceramente que uno quiere con solo recordar a una gente. Recordarla siempre, recordarla siempre, es quererla. ¿Cuál es esa persona que recuerda? Mamá. La única, mamá. Y yo lamento tanto ahora que tengo cómo llevarla a tantos sitios. Cállate. Tanto que tengo que darle a ella. Ahora, se volvió. ¿Se lo dio? ¿Le dio ese cariño? Sí, pero ya lo hubiera llevado yo a su patria. ¿Qué sé yo? ¿Le dio la música? Sí, me dio un corazón que siente y esta tontería de llorar y todas estas cosas. Entonces, me dio ella. Pero, hubiera sido tan feliz si lo hubiera llevado al fin del mundo a su tierra, que conociera a su tía antes de que dice que conociera qué sé yo, papá nunca la sacó ni una parte. Siempre fue una hacedora de muchachos. Fabricante de hijos. Este es el homenaje al hombre que tantas veces nos ha hecho bailar de quien le tocó sufrir los rigores de un padre estricto, el que le negó la capacidad de disfrutar de su triunfo. A pesar de que el padre falló, fue su maestra, su primera maestra, sus vecinos, la banda de bomberos que fundó en Santo Domingo, su primer cantante, Niñi Vázquez, los que le dieron aliento. Pero por sobre todas las cosas, fue su madre, a quien siempre lleva consigo su gran estímulo, la que lo acercó a la música, la que le inculcó empeño y constancia. Esta noche, Billo Prometa por primera vez no nos hace bailar ni enamorarnos, nos conmueve al abrirnos su corazón, ofreciéndonos su dimensión humana.